Darío Chávez Ramírez de 33 años, originarios de Aldea Santa Teresa Malacatán, fue linchado por una turba de vecinos de Nueva Vista del municipio de Malacatán, a quienes supuestamente lo encontraron desmantelando un vehículo y otros dos supuestos delincuentes lograron oír al notar que la población los había sorprendido. La persona quedó calcinada en una de las calles, por lo que las autoridades se constataron al lugar para el peritaje legal. En los últimos dos años se han reportado el mismo número de personas que mueren en manos de pobladores que utilizan como último recurso el linchamiento. Reporta para 4 News, Erics y Fuentes.